La CARDER y el programa FAO, UEFLECT, avanzan en la formulación de un modelo de negocio forestal para el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales en el corredor Chocorris-Aralda. En Santa Cecilia, corregimiento de Pueblo Rico, se realiza una jornada de capacitación orientada a identificar la participación de las comunidades en el manejo sostenible de los bosques. Por eso, lo que se hacía era un taller donde les estábamos mostrando a las comunidades que dependen de la madera, es decir, que aprovechen los bosques naturales, tanto de Chocorris-Aralda, que manejar los bosques de una manera sostenible y de manera legal se paga, que es un negocio rentable. Uno explota la montaña porque es muy diferente, usted va y cortó un árbol, lo sacó, sí me entiende, pero digamos, con lo que nos ganamos, no da para usted retribuirle a la montaña. Al finalizar la jornada, se concluyó que algunos de los retos que enfrenta el actual proyecto son la necesidad de establecer mecanismos de asociatividad para el aprovechamiento sostenible de los territorios cubiertos de bosque natural, asegurar la implementación de los planes de manejo y lograr que las comunidades aprovechadoras reconozcan el bosque como un sistema completo donde confluye la fauna y la flora, los productos naturales no maderables, la madera y otros servicios ecosistémicos que se obtienen a partir del manejo adecuado de los bosques naturales. Es como saber qué árboles, porque la mayoría de cerradores entran al predio pero ellos no saben qué árbol deben de cortar, cuánto deben de sacar, cuántos árboles deben de cortar en una hectárea y pues hoy aprendí bastante.